¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Queríamos preguntarte acá con los estudiantes y las estudiantes de Primero Tercera acerca del acoso escolar, ya que hoy es Día del Acoso Escolar. ¿Qué nos podés contar al respecto de ese tema? ¿Sabés algo del acoso escolar? Sobre el acoso, yo diría que es algo que está mal y que tendría que cambiar en muchas escuelas porque es algo que no se debería aceptar. ¿Vos alguna vez viste alguna situación de acoso escolar, por ejemplo? Y acá en esta escuela no, pero en el CEP23 sí. Pienso que hay maneras para incentivar y dejar que haya acoso escolar, pero eso depende más de la persona que si tiene la voluntad de cambiar y dejar de acosar en la escuela. ¿Alguna vez vos creés que viviste vos acoso escolar? Sí, me ha pasado en la primaria vivir un poco de acoso escolar, pero fue un solo año, por suerte. ¿Se puede saber por qué o no? Y era petiso, era mucho más blanco que ahora y tenía pecas, así que me hacían burla con eso mucho. O sea que la burla con respecto al tema del cuerpo es algo que sigue sucediendo. Sí, algo mucho. No ha cambiado nada en este paso del tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Y estoy atento, sí, que existe el acoso y ojalá que no haya, digamos, la discriminación, porque uno como estudiante también lo vivió. ¿Alguna vez cuando vos eras estudiante viviste acoso escolar? Sí, porque yo soy una persona que vivió en la zona rural y para mí fue un cambio muy fuerte de trasladarme a un hogar, al centro urbano. Entonces el hecho ya de trasladarme y ser un campesino, ya es una discriminación con las miradas o con lo que sea, pero hay una pequeña discriminación. ¿Qué tipo de discriminación te hacían con respecto a ser, por ejemplo, del campo? Y bueno, yo como soy de origen indígena o pueblo preexistente, por los pómulos, por el pelo, por la forma de ser, y es típico que te digan que indio, que sos, que indio. Entonces eso para mí es muy fuerte. Pero bueno, lo he superado y por suerte puedo transmitir mi cultura, donde estoy, a través de los chicos también, lo expreso. Y por eso hay apellidos complicados, difíciles de pronunciar y de eso ya también se ríen. Painefil o Pilquil, entonces en Quilquil se ríen. Entonces mi apellido es Melillán, por ejemplo, no es tanto burlesco, pero hay otros apellidos preexistentes, son para la burla. Entonces eso les transmito a los chicos que no tienen que burlarse porque es un apellido de un pueblo preexistente acá de la provincia de Neuquén, de la provincia de Río Negro, de Chubut, Santa Cruz. Hablando de temas geográficos, ¿no? Claro. Así que no, por suerte no. ¿Y alguna vez vos viste el acoso escolar? Con mi hermano a veces a veces lo molestaban y todo, pero ahora se defiende y todo, pero de pequeño lo molestaban algo. ¿Y crees que esa situación lo pudo haber marcado mucho? No, está bien de hecho. Nunca llegó llorando, con una queja ni nada a la casa. Y nunca lo he mandado en dirección por algo. ¿Crees que haya alguna forma de parar este acoso escolar que se vive por ahí en las escuelas? Esto más por educación en casa, que para mí primero es ir a hablar con un profe, preceptor o la directora en sí. Y bueno, si no se da la mano dura. No, no he vivido ni tampoco vi ninguna situación de acoso escolar. ¿Crees que actualmente en esta escuela podría existir el acoso escolar? La verdad no sé, no, soy nueva así que no tengo idea. ¿En otras escuelas o instituciones quizás pudiste vivenciar una situación de acoso escolar? Sí, he escuchado varias situaciones. No. ¿Y alguna vez lo viste a la situación? No, la verdad es que no. Donde yo me manejo no. No, nunca. ¿Y alguna vez viste acoso escolar? Acoso escolar, bueno, no sé, yo lo englobaría un poco en acoso escolar cuando se gritan cosas en los pasillos, que le chiflan o le gritan alguna cosa que no corresponde. Sí, eso sí. Perfecto. ¿Crees que hay alguna manera de frenar ese acoso escolar? Sí, hay que intervenir en el momento y además generar lo que se hace en los talleres, como la jornada que se hizo de ESI, concientizar. Un compañero, yo iba a sexto grado y un compañero de séptimo, fue como que me seguía a todos lados, pero a todos lados mal, ¿viste? Me esperaba fuera del baño, todo así, ¿viste? Y me decía que yo le re gustaba, que no sé qué. Y era como que me seguía hasta el baño y cuando yo salía, ¿viste? Me decía, eh, vamos a tal lado, a aulas que estaban solas. Y yo le decía que no, ¿viste? No. Gas pimienta. Gas pimienta. Para todos, chicos, más de tres cuadras, gas pimienta. No, y nada, me seguía a todos lados, como que siempre me molestaba y le tuve que decir a una maestra, le tuve que decir a la directora y lo terminaron cambiando de turno porque mi mamá lo amenazó. Ok, o sea, ¿alguien tuvo que intervenir para que hice acoso? Sí, pasa que los maestros y los directores como no hacían nada y me decían que no se podían hacer cargo de eso y que el pibe era chico, que no me iba a hacer nada, que no sé qué. Y yo tenía miedo, yo no me gustaba que me siguiera a todos lados. Y mis amigas también lo amenazaban, pero mis amigas eran de mi edad. Claro. Es bueno, lo he visto, no lo he sorprendido. ¿Y alguna vez ayudaste en eso para que no suceda o para que sí suceda? Ni buena a las dos. Ok, sos de los que quizás viste y... Espectador. Espectador. Yo no he vivido, pero yo lo ayudo para que no suceda. ¿Crees que hay alguna forma de frenar el acoso escolar dentro del CEPEN 18? Y hablándolo. Yo creo que hay alguna persona que lo hacen, pero que ya saben que lo has hecho. Ya saben que he hecho eso. Y después, no sé. No. ¿Viviste alguna vez, viste de alguien? Sí, varios compañeros de mi curso. ¿Y qué hacían? ¿Se puede saber? Y tienen un trato bastante... No sé cómo decirte, pero... Se llaman como criticándose. O sea, a alguien de tal color de piel le dicen de esa manera. O por su físico, o así. Ah, mirá. Bueno, bastante feo, ¿no? ¿Por acá? ¿No? ¿Nunca viste? ¿Vos? No. ¿Tampoco? Bueno, gracias. Y una vez a una compañera le empezaron a pegar. ¿Conoces alguna historia de acoso escolar? No. ¿Alguna vez la viste? ¿Alguna situación? Sí. ¿Querés contar cómo fue? Mi amigo, mi compañero se pegaron la piña contra una del séptimo y una del séptimo. Sí, viví acoso. ¿De qué manera se puede saber? Palabras. ¿Qué te decían? Gordo. Y chino feo. ¿Cómo te sentías? Y al principio me afectó y ahora, no sé, como que no me importa. Si vos ves que a alguien lo están acosando de esta manera, ¿qué harías? Y le digo que para un toque y que se ponga en su lugar, porque es feo eso. Gracias. Yo vi. A una compañera mía de la primaria le trataban de gorda, una de sexto, y él casi se larga a las piñas. ¿Y a vos en algún momento te causó gracia? No. ¿Nunca te reviste eso? No. ¿Cómo te haces sentir que a otra persona la traten así? Y mal. ¿Ballera? ¿Nunca viste? No. Nunca vi, nunca. Me hicieron una cosa escolar. ¿Nunca viste cómo guardaban a alguien? Eh, no. En la escuela no.